Mayo, mes de la madre nicaragüense, representa una de las oportunidades para crecer, desarrollarse y que nuestra progenitora sienta orgullo porque tenemos un emprendimiento propio y en tiendas Chacalele ofrece este chance. Siempre tratamos de mantener lo que es un precio accesible a la clientela, en promociones siempre tenemos una gran variedad, desde productos nuevos que van entrando, nuevas mercaderías, nuevos diseños, siempre tratamos de dar la mejor atención y tenemos la promoción de lo que es la instalación del hidrogel, de que en cualquier tienda lo pueden encontrar a un precio de 250, aquí lo estamos instalando por 180 córdobas, ya son 70 córdobas que le ahorramos al cliente. Es un producto bastante accesible y se mira bastante presentable en lo que son las pantallas de cualquier dispositivo, en la línea Redmi, Samsung o Infinix. Tiendas Chacalele, sucursal gancho de camino a Mercado Oriental, frente donde fue el Rufa, ofrece celulares nuevos y diversos accesorios con garantía, calidad y a precios rebajados. Bueno ofrecemos en bastante variedad, Samsung, Redmi, Infinitecno, iPhone y en lo que accesorios abarcamos tanto lo que es cover, cargadores, glass, auriculares, pantalla, batería, cualquier respuesta o cualquier accesorio que le quieran poner a sus teléfonos aquí con mucho gusto lo encuentran. La diferencia en este lugar es que ofrecen la asesoría con el personal que tienen experiencias hasta por más de 10 años, por lo cual es una oportunidad que no se debe escapar. Tenemos un personal altamente calificado, con experiencia en lo que es conocimiento en venta, le podemos dar asesoría de que producto le puede favorecer, que producto es más movido, para que usted invierta más la plata, pues invierta bien su plata y nosotros poder estar con usted en su proceso de avance. Han tenido bastantes clientes que han iniciado con nosotros y que actualmente siguen trabajando con nosotros. Desde hace muchos años ellos iniciaron tal vez con algo pequeño, algo modesto, pero gracias a los precios y al buen servicio y al asesoramiento de nosotros, ellos han ido creciendo en su negocio. En tiendas Chacalele, sucursal Gancho de Camino Mercado Oriental, frente a donde fue el recinto universitario Carlos Fonseca Amador, laboran 11 personas que te atienden con toda la disposición y amabilidad de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.